Una cosa es tener malos gobiernos y otra cosa es que en los gobiernos haya mala gente. Hay muchas malas personas en el gobierno de Castilla-La Mancha, que se pasan el día mintiendo, descaradamente, abusando además de la extorsión a los medios de comunicación y en la manipulación directa de lo que digan en los medios públicos. Y el señor Canizares se pasa el día mintiendo, literalmente. Mintiendo. Y lo que no me va a pasar es yo todo el día contestando al linchamiento, al insulto permanente, ya no solo a la ciudad, sino a la persona de García Page, por el simple hecho de que es muy probable que me presente de alternativa a Cospedal. Hay muchas malas personas en el gobierno de Cospedal. Malas personas. Porque la gente puede tolerar que haya malos gobernantes o interpretar lo que es bueno o mal en uno en el gobierno. Pero mucha mala gente, malas personas. Muchas malas personas que están haciendo mucho daño a mucha gente y, entre otras, mintiendo permanentemente. Nosotros no tendríamos nunca al cargo de los intereses públicos a gente que están fichando en televisión de Castilla-La Mancha. O sea, ¿sabe la gente quién es el nuevo director financiero del ente público? ¿Y de qué empresa viene? ¿Y con quién tiene relación esa empresa? Hoy están los periódicos, por cierto. Le ponemos a gestionar los intereses de los ciudadanos, a cobrar impuestos. Director financiero, que acaba de ser nombrado en la televisión pública. Vamos a pedir una comparecencia, lógicamente, para que se explique el nombramiento y las conexiones con determinadas empresas que, a su vez, son beneficiarias de los contratos públicos de la empresa. Gracias. Gracias.